¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Este año me la pasé más encerrado de lo normal, es por eso que descubrí nuevos juegos o jugué algunos que ya tenía pendiente. El día de hoy te voy a hablar de algunos videojuegos que aunque no salieron este año 2020, quisiera recomendarte porque son verdaderas joyas. Por eso yo digo que de una vez, ya de una vez, le puches play. Número 5, Remodered Tormented Fathers. Tras la extraña desaparición de una chica llamada Celeste, una mujer conocida como Rosemary Reed se dispone a investigar su posible paradero, buscando pistas en la lúgubre mansión propiedad del padre de Celeste. Sin embargo, la investigación llevará a esta mujer a una jornada oscura, en donde el peligro la acecha a cada rincón. Un antiguo misterio se oculta en lo más profundo de este lugar, que va mucho más allá de todo lo que esta mujer se ha imaginado. Doctor Reed, ¿estás haciendo un poco de tiempo? Llena de sustos y momentos bien tensos, Remodered es un juego que da una experiencia de terror diferente a lo que estaba acostumbrado. Yo lo jugué porque a la gente le encanta verlo a uno sufrir en stream, así que un día me armé de valor y lo jugué en vivo. En este canal hemos acabado joyas del terror como Silent Hill, Outlast 1 y 2, etc, etc. Y les puedo decir que Remodered me volvió a sacar el alma a sustos como ningún otro lo había hecho hace ya varios años. Además, si se animan a jugarlo es bastante corto, unas 5 horitas más o menos. La segunda parte de este título ya se estrenó, desafortunadamente salió llena de bugs, así que estamos esperando a que la actualicen para regresar al mundo del remodereado. Hablando de streams, te recuerdo que tengo una página de Facebook donde streameamos por las noches, está en la parte de la descripción para que vayas y la pasemos bomba. Número 4, The Messenger. Un temible demonio ha acabado con la mayoría de los ninjas de una región remota, pues consideró que era una amenaza para sus planes de tomar el dominio de esta ubicación. La única esperanza para derrotar a este macabro ser reside en las manos de un intrépido guerrero ninja, quien deberá de llevar un importante mensaje hasta la cima de la montaña. Su odisea no será nada fácil, pues primero tendrá que aniquilar a todos los seres demoníacos que se interponen en su camino, e inclusive viajar desde el tiempo para cumplir su destino. Una vez más caí en este videojuego por recomendaciones de la gente en stream. Yo venía de terminar títulos como Hollow Knight y Celeste, y como aquellos me encantaron, me presentaron la fórmula de The Messenger, que me conquistó con su carisma instantáneamente. Y es que este título de retador tiene comedia por todos lados, y sobre todo su soundtrack, que te va a obligar a volver para acabarlo al 100%. Si les interesa, el juego por ahora está disponible en Game Pass por si quieres echarle un ojo. Número 3, Sheep Rider. La vida de Ralph el lobo era muy monótona, pues por más que intentaba capturar a las ovejas que cuida a Sam, el perro ovejero, jamás lograba cumplir su cometido. Todo cambió porque el Ralph fue seleccionado para entrar en el famoso programa del pato Lucas llamado Sheep Dog and Wolf. En este show, el lobo tendrá que utilizar todo su ingenio para superar a Sam, y así cumplir su sueño de poder conseguir una de sus preciadas ovejas. Aunque además de tener que burlar al perro copetudo, también debe sobrepasar los retos de varios de los Looney Tunes. Un clásico del primer Playstation que por alguna razón nunca me tocó jugar. Si bien probé joyitas como Bugs Bunny Lost in Time, Bichos, Bugs Bunny y Taz Perdidos en el Tiempo, etcétera, etcétera, nunca logré encontrarlo en ningún lado. Ahora que ando armando una colección bien nostálgica, me di la oportunidad de comprarlo y ahora sí jugarlo completito. Lleno de retos, acertijos y comedia, Sheep Rider es de esos juegos de antes que son valiosos porque te hacen pensar, y pensar, y volver a pensar. No más no le vayan a decir a la gente que me la pasé atorado en un nivel como una hora, no le vayan a decir, no más le dicen, y yo los busco y los beso. Número 2, Bloodborne. Muchos han llegado a la ciudad de Jharnam buscando la cura milagrosa para sus enfermedades, pero lo único que han encontrado ahí es su perdición. El lugar se encuentra plagado por terribles bestias sanguinarias que aniquilan a los visitantes de esta ciudad no más al verlos. Los únicos que tienen una oportunidad de sobrevivir en esta zona tan peligrosa son los cazadores, aquellos combatientes expertos en eliminar monstruos, quienes se han convertido en la última esperanza para salvar a esta población maldita. Mi entrada a la saga de Soulsborne fue precisamente con Bloodborne, pero como era mi primer título de este estilo, la verdad es que decidí dejarlo por la paz. Años más tarde me animé a terminar Dark Souls 3, después Sekiro, y ahora sí, regresé a Bloodborne. Por más difícil que parezca creerlo, Bloodborne se me hizo más fácil que Sekiro, y tal vez se deba que ya había pasado por dos juegos, pero de verdad disfruté mi aventura en este exclusivo de PlayStation 4. Si aún no has entrado al mundo de los Soulsborne, este es buena opción, ya que tiene un modo de juego basado en la agresividad y el ataque, a diferencia de Demon's Souls o Dark Souls, donde te conviene más ser cauteloso. Sin duda, una de las enormes joyas de la anterior generación. Antes de ver el primer lugar, vamos a ver otros juegos que también te recomiendo y que descubrí este año. Número 1. Alan Wake Luego de experimentar muchos problemas para poder escribir su siguiente obra literaria, Alan Wake y su esposa se toman unas vacaciones en el lejano poblado conocido como Bright Falls. Este par de enamorados se disponía a relajarse lejos del puñicio de la ciudad, hasta que un fenómeno oscuro lo separa y se apodera de la esposa de Wake. Sin rastro alguno sobre su paradero y con una linterna en la mano, Alan intentará desesperadamente encontrarla en los alrededores, enfrentándose a sus propios miedos y a la misma oscuridad que se cierne sobre esta región. Yo no tuve el Xbox 360 en su momento, así que me perdí de joyas como Alan Wake. Sabía que este juego estaba lleno de momentos épicos, así que una vez que me armé con una PC decente, lo bajé para este sistema. Sí, ya tiene sus años, pero parece que el tiempo no pasa por Alan Wake. Sus gráficos lucen excelentes, su narrativa te atrapa desde el primer momento, y el estilo de la historia presentado como si fuera un programa de televisión hará en que desees más y más de Alan Wake. Ahora sí entiendo a todos aquellos que esperan con ansias una segunda parte. Hasta que dejemos el video del día de hoy, espero te haya gustado, te haya divertido y te animes a probar alguna de estas joyas. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y también mis canales adicionales, y por qué no, el botoncito de suscribirte. Yo les pido amigos, muchas gracias, bye. Chau.